¿Qué es la conización para detectar el cáncer cervicuterino? No es necesario siempre la conización para determinar, para detectar el cáncer cervicuterino, no es necesario hacer una conización en todos los casos. Primero, generalmente el estudio que más, en primer lugar, que se toma es una biopsia nada más. O sea, tomar un fragmento del cervix y dependiendo de ese resultado puede ser necesario hacer una conización. Pero muchas veces con ese fragmento ya es suficiente para tener el diagnóstico.